Una de ellas es un pre-registro en ccs.edu.mx, diagonal curso de verano, donde pueden obtener la información y ya para inscribirse, ocupan en venir a las instalaciones del Centro de Ciencias, de lunes a viernes, de 9 a 5, ocupan entregar su CURF, hacer su registro, escoger los cursos de verano que desean, aprovechar nuestras promociones, tenemos diversas promociones para todos ustedes, así como hacer el pago en taquilla, donde ya se le emitiría un recibo, un comprobante de pago donde vienen los cursos y nuestras recomendaciones para que ustedes puedan disfrutar de una mejor manera los cursos de verano.